Este fue el ambiente en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral durante las primeras horas de este miércoles. Ciudadanos tanto a favor como en contra del alcalde Jorge Yunda pidiendo que el organismo se pronuncie con celeridad, pues luego de 13 días de su remoción esperan una respuesta para la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, esta decisión que podría ratificar o anular la remoción del Burgomaestre aún está lejos de llegar. En un documento de seis páginas, el Tribunal Contencioso Electoral establece que las diez carpetas color negro remitidas por el Consejo de Quito el viernes 11 de junio contienen una foliatura que no resulta coherente ni lógica en su secuencia y estructura, por lo que otorga dos días más para que se remita el expediente original, íntegro, completo, foliado en forma secuencial y ordenado de manera cronológica desde la fecha más antigua a la más reciente. Ante esta solicitud, la secretaria general del Consejo Metropolitano de Quito, Damaris Ortiz, se muestra sorprendida, pues asegura que el expediente fue revisado por las partes interesadas. El día viernes estuvo aquí la parte denunciante, la asesora del presidente de la comisión de mesa, el concejal vicealcalde Santiago Guarderas. Nosotros tenemos previsto enviarlo a más tardar mañana al mediodía. Hasta que esta documentación no llegue al tribunal, el juez sustanciador de la causa y presidente de la entidad, Arturo Cabrera, no podrá admitir a trámite el pedido de consulta realizado por la defensa del alcalde. Es decir, aún no empezarían a correr los diez días para que el tribunal emita su dictamen. Me parece sospechoso y me parece preocupante que se hagan las cosas de esa manera tan desprolija, justamente cuando es un proceso tan delicado sobre el cual ha habido un pronunciamiento claro del Consejo Metropolitano. La madrugada del jueves 3 de junio, el Consejo Metropolitano resolvió la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En total fueron 14 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra. El documento que envió el alcalde al TCE contiene cuatro observaciones al proceso de su remoción. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.